Aquí estaba, según dijo el tabernero, colocado en este sentido, sin luces y sin nadie dentro. También dijo que no había ninguna luz encendida en la casa. Extraño lugar para dejar aquí el coche si su ocupante venía a ver a Montevidei. ¿No te parece? ¿Por qué no estacionarlo delante de la puerta principal? ¿Qué se te ha metido en la cabeza? ¿Serías capaz de trasladar un cadáver desde aquí, al interior de la casa? Hombre, yo solo quizá no. ¿Qué imaginas? ¿Eh? ¿Qué es esto? Esta puerta ha sido forzada. Este despacho debió ser del padre de Delis. Los dominios del médico. ¿Quieres decirme de una vez lo que estás pensando? Es muy sencillo. Montevidei salió de Tarragona el miércoles a las nueve de la noche. Murió entre las once y las doce del mismo día. Y tú y yo sabemos seguro que entre las nueve y la una no volvió a Tarragona por ningún medio normal. Mira, ahí tenemos a Montevidei en sus buenos tiempos. Ese retrato debe tener más de veinte años. A rey muerto, rey puesto. Me figuro los sufrimientos de Delis. ¿Quieres decir que murió en Barcelona y que el cadáver fue trasladado aquí? Exacto. Empecemos por el principio. Montevidei necesita dinero con urgencia. En Tarragona nadie se lo quiere prestar y decide ir a pedírselo a su único pariente rico. A Delis. ¿Qué pasa entonces? El viejo se presenta en Barcelona de improviso. Delis le niega el dinero. Discuten, pelean. Montevidei muere. Hay que deshacerse del cadáver. Delis recoge su coche a una hora intempestiva. ¿Pero por qué no hace el traslado del cadáver la misma noche? No lo sé. Espera, espera, espera. Tú lo has dicho antes. Él solo no puede. Necesita ayuda. El chofer no le sirve. Sería un testigo demasiado comprometedor. Claro. Delis tiene dificultades. Hay que aplazar el traslado para la noche siguiente. Entonces telefonea al garaje y deja un encargo para su chofer diciendo que no le necesitará en todo el día. Y a la noche siguiente se presenta aquí con el cadáver en el coche. Lo meten en la casa y lo tiran por aquí. Así se disimulan los golpes que recibió el muerto. Todos creerán que cayó por la escalera. Y si alguien sospecha que ha habido crimen, a Delis le bastará con demostrar que el miércoles por la noche no se movió de Barcelona. ¿Eh? ¿Qué te parece? Tienes mucha imaginación. Tal vez, pero mi teoría es la única que explica todos los detalles. Tenía el presentimiento de que esta sería mi gran oportunidad. No sé cómo acabará todo esto. Yo sí lo sé. Con la confesión y detención de Delis. Y la compañía recuperará el importe de la póliza. Sí. Y el inspector Doria será condecorado en Ginebra con ocasión de la próxima conferencia internacional.